¡Gracias! ¡Gracias, pastores dichosos, que me intento amedrantar! ¡Soy un ángel del Señor y vengo a evangelizaros! ¡El mayor gozo del mundo es el que ya tenéis! ¡Hermanos, el Dios que para vosotros hoy ha nacido! ¡Alegraos y como salvador, viene a la tierra a salvaros! ¡En la ciudad de David tenéis a este Dios sagrado! ¡La señal que os doy es esta! ¡Hallaréis en un establo envuelto en pobres pañales a un infante soberano! ¡Vení a darles, pastores! ¡Y vosotros, elevados, espíritus celestiales! ¡Se levanta el sacrosanto misterio del nacimiento de nuestro Jesús humano! ¡Vení a darles, pastores! ¡Aleas en un Bib shouting! ¡Vení a darles, pastores... ¡Vení a darles, pastores! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.